Gordi, la escalera no, ven aquí, ven aquí lagartija, vámonos, vente con la mami, vámonos, sí, las narices Ven aquí, no, pequeño, traes todo, no, que te doy tus juguetitos y tus cosas, ven Pero eso no es Los de plástico que puedo preparar Estos los vamos a guardar ya, no son de color, así No te llaman la atención Estoy guardando estas cositas porque tengo alguien dárselas Y en la A, estoy guardando sus cositas, para que las usen y las aprovechen Voy a estar en la cámara y no os estime, veis Good morning in the morning Ya estamos a martes, los lunes no grabo porque así me pongo un poco al día Con la casa, con el trabajo y con la edición Os quería enseñar este chisme, la verdad es que lo compró mi suegro creo que en Amazon No sé dónde está la caja ni nada Y es para aspirar, se lo regaló a Juan para aspirar el coche Pero yo lo utilizo para el sofá Porque he descubierto, ¿sabéis qué pasa? Que hay veces que le pongo a María en el babero para el vive Y como no se mancha del todo, pues lo dejo ahí preparado para la siguiente y así Para no estar lavando, lavando, lavando biberones Porque si no se mancha, se lo pongo porque a veces sí le viene un poco de leche por aquí por el cuello Entonces se le limpia un poco, pero no está el babero manchado Entonces me vienen hormigas, además de esas chiquitillas rojas Con lo cual ayer aspiré, cambié la sábana del sofá y tal Y aún así hoy le he echado de este para las hormigas Pero mirad, también os enseño Bueno, la mesa esta que utiliza Máximo muchísimo Que además esta, la tenemos ya muchos años También la aspiré y hice limpieza ahí Y ahora me he dado cuenta que aquí hay migajas Entonces voy a aprovechar y voy a limpiar Total, que esto os lo recomiendo Que tengáis muchísimo, muchísimo así También lo utilicé para una parque de Marian Así para pasarle un poco y tal Pero, mirad, he dicho aquí hay algo en el suelo Voy a aprovechar Voy a ver si encuentro la caja La verdad, pues para recomendaros cuáles Pero vamos, que si no en Amazon hay un montón De hecho, mirad, no termino a veces de pillar el truco Ahora Que te llama la atención, eh Y se apaga Vale, pues nada, os quería enseñar esto Como ayer la vacié Por lo poco que he aspirado No la voy a vaciar otra vez Ay, qué calor tengo Tengo que ir al súper y no apetece nada De hecho, me queda recoger la cocina Y ya me voy al súper Le he preguntado a mi madre si está Para ir a verla Porque voy los miércoles Pero mañana no puedo ir Entonces, no sé qué haré Porque si me voy, vuelvo, tal No creo, la verdad Hoy es día del súper Iba a ir ayer por la tarde con Juan Pero la verdad no me apetecía Prefería salir a caminar Y luego aparte tenía que pasar por casa De los padres de Máximo Bueno, básicamente a devolverle las bolsas de ropa Al papi del dueño de Sir Lemon Para que pudiese preparar toda la ropa Para la sesión de fotos Así que ya me la probé Todo check De vuelta para eso Para que la pudiera preparar toda Bueno, llevo ya un par de vídeos Queriendo deciros algo Pero no me daba tiempo Y ya la verdad se me ha hecho muy tarde En las fechas de agosto en las que estamos Estoy bastante triste Porque este año No voy a sacar agenda De Golden Hour Plan Tengo que ser realista Tengo el Instagram súper apagado Solo saco la agenda La agenda no es competitiva O sea, a lo mejor la agenda La estaba vendiendo como en 20 euros Y me parece una barbaridad Cobrar eso cuando la agenda No es exactamente de la calidad que quiero Etcétera Y luego aparte Solo estoy sacando la agenda Y sí que hay gente que me la compra Y estoy súper agradecida O sea, que un dinerillo podría sacar Pero lo dicho Yo creé esto Con la intención de cada año en Reyes Poder tener una iniciativa benéfica diferente Nosotros en el cole En el que Al cole al que yo iba Todas las navidades A lo mejor nos ponían a pedir En la puerta de Mercadona Igual que No sé si en algún súper Que tengáis cerca os pasa Pero yo tengo uno cerca Que siempre hay una caja de plástico grande Que pone Caritas Entonces la gente Cuando hace sus compras Y quiere hacer sus donativos Y lo echa Pues a nosotros En el cole Cada año Había como una campaña de Navidad Y cada vez se centraba en una cosa Podían ser juguetes Otras veces podía ser comida Etcétera Y yo la verdad Me marcó muchísimo Recuerdo una Navidad Ir No solo recogimos la comida Sino que además La preparamos Y la llevamos a las casas De Que sabíamos que eran Personas pues necesitadas ¿No? Y yo me acuerdo Yo la cría ¿Vale? Pero yo recuerdo Bueno estaría en la ESO Una cosa así De cómo nos recibieron Esos críos Yo que sé Es que damos tantas cosas Por sentado Pero Luego tenemos A gente a nuestro lado Que no sabemos Pues si puede tener Necesidades Entonces Pues Pues es una pena Básicamente Con lo cual Yo creé Esta marca Pues eso Para poder Pues tener Esos fines Benéficos Y tal Pero lo que os decía No le saco Un beneficio Me estaba Más bien costando No es que me estuviese Costando dinero Pero es cierto Es eso Que no es competitivo No es No estoy tan orgullosa De la agenda Hay muchas más cosas Que quiero sacar Por ejemplo Tengo un wedding planner Diseñado Que para mí Es súper bonito Pero todo eso Está en PDF ¿Vale? Digitalizado Me falta la parte De impresión Etcétera Tengo varias Seguidoras De Instagram Y tal Y sí Alguna amiga también Que la verdad Les he pasado El El wedding planner De hecho Por ejemplo Me acuerdo María Que te lo he pasado Se lo he pasado También a Verónica Se lo he pasado A una serie de chicas Y la verdad Les ha encantado No sé si será verdad O será mentira Pero sé que os ha gustado Y la verdad Lo he hecho con mucho cariño Y sobre todo Creo que es bastante bueno Y práctico O sea que En verdad estoy orgullosa Del producto Lo que es digitalizado El diseño Pero luego A la hora de plasmarlo En el papel No por lo que os dije Voy a una copistería Normal y corriente Donde me clavan Entonces ¿Qué pasa? Que al final Cuando vendo ese producto Pues tengo que ponerle Cobraros gastos de envío Aunque tengo una amiga Que me hace la web gratis Y todo esto Pero faltan cositas Entonces Ese wedding planner Por ejemplo Lo diseñé Mientras preparaba la boda Y lo revisé Postboda Con lo cual Creo que es bastante práctico Y sobre todo Realista ¿Vale? Porque os doy Muchísimas ideas Muchísimos ejemplos Etcétera Pero bueno Así que nada Lo diseñé Lo tenía ahí Y dijimos Mira Se lo paso A algunas chicas Y digo Si les ayuda Pues yo feliz Porque para tenerlo Ahí muerto de risa Con el tiempo Que le dediqué Pues es tontería Pero tengo Muchísimas otras Más cosas Que quería diseñar Que de hecho Las tenía en mente Las quería sacar este año Y eran además Para mí Bastante guays Porque ya no era tanto Solo el crecimiento Personal propio Sino Hay uno Que iba a ser Pues con Vuestros hijos Con vuestras hijas O incluso Si queréis hacerlo solo También se puede Pero era como Un poco desafiante A la vez Que te permitía Iba a ser como Un poco Bueno Divertido No sé Ahí se ha quedado Porque es verdad Que este año Con Marian Al estar Juan y yo Solos en la empresa Son muchas cosas Pero es verdad Que tengo esa espinita Ahí clavada Y me gustaría Seguir sacándolo Adelante Yo en un principio Lo intenté Con otra chica Se desvió Bastante la cosa Del tema No es que no haya Acabado bien Es que se ha dejado ahí Y no soporto Dejar las cosas ahí Pero Es eso Yo al final Le dije Mira me da igual Que siga siendo Golden Hour Que cambiemos Porque al final Yo puse este nombre Pero vamos Que me da igual Que puede ser eso Que puede ser otro nombre Que en fin Total Que resumen Ando buscando Una socia Alguien que Yo me puedo encargar De redes Me da igual Me puedo O sea Puedo hacer los diseños Me da igual Me falta La parte De Que no tengo el tiempo Y quizás Tampoco lo disfruto tanto De Buscar Proveedores O aquellas personas Que pues eso Irte a una imprenta Más que una copistería De barrio Que claro Tienen que cobrarte Pues lo que te tienen que cobrar Entonces Necesito una persona Conmigo Pues eso Que 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 aporte Esa Esa otra parte ¿No? Quizás yo sería Un poco Como la parte más creativa Y necesitaría Esa otra persona Que sea la que busque El tema de la imprenta El no sé qué El no sé cuántos Así que nada Hago este llamamiento Si estás ahí Y te interesa Estoy encantada De que te unas a mí O de hacerlo juntas Desde el principio O sacándole partido A cosas que ya tenemos O aportar nuevas ideas En fin Lo dicho es algo Que no me gustaría dejar Porque me encanta Todo el tema Del crecimiento personal De diarios Etcétera De hecho ahora Iba a ir A comprarme Una libreta Y yo tenía Varias cosas Que son Meditaciones De 10 minutos Y así Que la verdad Lo voy a retomar Pero lo que voy a hacer Es que en lugar De imprimirlo de nuevo Pues cogeré una libreta Y las preguntas Que hay en esas meditaciones Como las tengo en mi cabeza Pues las voy a hacer Voy a esperar A ver si alguien Se pone en contacto conmigo Y quiere que los saquemos Y si no Igual os voy a compartir Esas preguntas Por si os interesa También es verdad Que antes lo hacía cada día Y me ayudó muchísimo Porque además Eso fue fruto De un momento Que pasé De mucha ansiedad Y tal Hace unos años Por temas laborales De encontrar mi momento O sea Ha habido ahí Una serie de transiciones Donde siempre estaba llevando El trabajo La oposición La maternidad Siempre Entonces Por fin Estoy en un punto Perdón Que se me iba la saliva Para otro lado Por fin estoy en ese punto En el que Me siento súper feliz Súper realizada Sé que va a ser un año duro Porque voy a tener a Marian conmigo Pero Creo que es diferente Porque también Juan Ya teletrabaja más Entonces podemos compaginarnos No es como cuando estaba con Máximo Estaba con la carrera ¿Qué es tesoro? Ven Estaba con la carrera Estaba Ven Ven cariño Ven tú Ven Ven gordi Y Estaba con la carrera Estaba trabajando Estaba con Máximo Recién nacido Etcétera Entonces la frustración La llevaba muchísimo peor Imaginaos Había veces que me levantaba A las 6 de la mañana A estudiar Y Máximo se despertaba Y era como Jolín Hubiese sido mejor Quedarme durmiendo En fin Lo llevé Lo llevé bastante mal Ese tema Ahora al estar trabajando Pues es eso Hay cosas Que sí que me toca Correr Y hacerlas Pero no sé Creo que ya es diferente Y probablemente es eso Es porque estoy en mi lugar Estoy súper feliz El otro día No sé qué fue Que dijo Juan Mira esa podría ser tú Ay qué fue Bueno no sé Por el tema de oposición O no sé qué fue Porque fui dejando de lado Mi carrera de modelo Y todo eso Y le dije Mira Juan Estoy donde quiero estar Porque gracias a Dios Tengo la suerte De que Aunque gane un poquito menos Tengo calidad de vida Y puedo estar con mis hijos Puedo estar contigo Que lo disfruto Puedo estar en casa Y para mí eso es Y aquellas mamis Que me veáis Que os levantéis Todas las mañanas Que tengáis que ir corriendo A una oficina Que no sabéis A qué hora llegas a tu casa Que recoges a los hijos Que no sé qué No me No me cambio La verdad Entonces Por fin estoy en ese punto Y la verdad Gracias Pues está claro También a él Y a la empresa Que él se ha montado Así que Bueno pues eso Que os lo quería decir Que si alguna queréis Pues aquí estoy Más que dispuesta Lo decía Porque antes Sí que lo hacía Todas las mañanas Ahora probablemente Claro ese rato De las mañanas Lo dedico A hacer pilates Y hacer yoga Porque tengo Muy poquito tiempo A lo mejor Hago media hora Es verdad Que no es que Estoy haciendo ahí Un ejercicio de fuerza Ni estoy haciendo cardio Pero el cardio Es que voy a salir A caminar por las tardes Es lo que os digo Este año Va a ser un año De asentarme yo También un poco Profesionalmente De estar con Marian De seguir aprendiendo cosas Y ya al siguiente año Si me la cogen En la guardia En el cupo gratuito Porque si no No la puedo meter Esa es otra cosa Me crucé el otro día Una mami Que ella además Ha tenido Gemelas Se estuvo esperando A ver como hacía Por si la cogían También en un cupo No gratuito Pero si una parte Subvencionada Que por lo menos La guarde De 700 Le bajase a 400 Es que si no Es inviable Y yo tengo una Ellas son dos Más el otro nene Que va con Máximo Al cole Vente Eso lo que te coja Entonces Pues eso Este año Va a ser un poquito Más así Y ya el siguiente año Pues si quiero Voy a retomar Mis conversaciones De inglés Que me decía Máximo El otro día Porque Juan también Está con las clases De inglés Son conversaciones Al final Es speaking Puro y duro Y tú eliges Un poco la temática Y ella te va llevando Por ahí Para sentar vocabulario Si te necesitas Que sea más profesional Etcétera Entonces me decía Máximo Si el papá ya sabe inglés ¿Por qué está con eso? Yo digo Máximo Porque no se puede dejar Al final son cosas Que o te estás yendo Todos los días de viaje O estás teniendo Todos los días Reuniones en inglés O se te va olvidando Total ¿Qué es eso? Y ya el año que viene Pues eso Bueno Me callo Llevo aquí 12 minutos Dándoles la chapa Pero os lo quería decir Aunque insisto Ya es muy tarde Porque estamos a 20 de agosto Y la agenda Yo siempre la saco antes Para poder El 1 de septiembre Porque me gusta Que la agenda Sea de septiembre A septiembre Más que en enero Aunque bueno Si no otra opción sería Si alguna estáis dispuesta Pues la sacamos para enero Pero bueno Aquí lo dejo Y ya está Voy a recoger la cocina Que tengo que fregar Cuatro platos en verdad Pero voy a dejarlo hecho Lo prefiero Porque ayer me fui con la casa Hecha un zafarrancho La cena de la noche El desayuno de la mañana Muchísimas lavadoras Por poner Porque aún no la he arreglado Tengo muchísimas cosas Rutas en casa O sea Este último mes Ha sido de Fundirse bombilla Romperse los baños El atasco Pero como en agosto Nadie quiere trabajar Pues aquí estamos esperando A que el fontanero Decida de venir También tienen que venir A arreglarnos el teléfono Porque no va el telefonillo O sea Trescientas mil cosas En fin En fin Bueno Vámonos Estoy sudando como un pollo Ah Y por cierto He conseguido entrar En estos vaqueros Que no me venían Pero bueno Ya por lo menos Y no me aprietan tanto Ahora que lo veo Se estaba sentada Porque era No me subía Es que ni me subía Aunque sigo bastante Inflamada Pero también es Ayer salimos a andar Ya os digo Y me moría Del dolor de riñones Del periodo Pero digo Menos mal Que lo estoy teniendo ya Porque así A final de mes Como tenemos La sesión de fotos No me veo Inflada Pero bueno Vamos a recoger Ven Marian Vente aquí Gordi Aquí andamos Estoy volviendo A venir a Comson Porque se nota Mucho En la cesta He echado de menos a máximo Para hacer la compra Porque no sabéis Cuanto me ayuda Es un sol Está con sus primos Por cierto Y comprar agua Y todo eso Se nota muchísimo En plan El peso De llevar un carro Y llevar otro Me ha dicho Juan Que me esperas A que llegase él Para ir juntos Pero mirad Acabo de llegar A una hora perfecta Para colocar la compra Darle el vídeo A Marian Hacer de comer Que la verdad No sabía qué hacer Pero Tengo vasitos De estos De quinoa y arroz Que compró Juan El otro día Entonces he comprado Un salteado De setas Y tenía Pechugas de pollo Que hice anoche Para hacer crap Y tengo hamburguesas De pollo Con lo cual Haré El pollo Gastaremos el pollo Y las hamburguesas Como proteína Carbohidrato La quinoa Y el arroz Y le meteré El salteado De setas Y champiñones Así que yo creo Que es un plato Perfecto Y Me apetece un montón Y como máximo No está Pues aprovecho Y lo hago Porque a él Eso no le gustaría Le gustaría La ensalada De arroz y quinoa Pero con otra cosa Tipo atún Maíz Olivas Eso sí le Si le gusta Así que nada Vamos al lío Que viene mi marido Chicas estoy recogiendo Un poquito la casa Antes de salir a caminar Le he puesto a María En los dibujos Digo A ver si le gusta la música Tal Pasa completamente De ella Y entonces os quiero enseñar Mirad Compré esto Porque la chica de Pilates Lo ponía Y luego la de yoga También Que es palo santo Y lo compré Además creo que en un chino Y me costaría Nada 80 céntimos Una cosa así No lo pone Pero queda súper barato Entonces me gusta ponerlo Huele bastante fuerte Y me gusta O sea es como que me ayuda A esa sensación De tranquilidad De paz Entonces normalmente Lo que hacemos Es que cuando nos vamos a andar Me llevo a María en bañada Porque se suele brincar Con la fruta Como hoy no ha sido el caso Estaba muy rara Muy inquieta No quería fruta No quería vive Le he tenido que reñir Que nunca me pasa Porque ha empezado A darme pellizcos por aquí Me estaba haciendo mucho daño Y yo ¡Marían! ¡No! Pero así eh O sea no Parece así Pobrecita mía Sí Te ha reñido la mami Y yo ¡Marían no! Tal Y la pobre se ha puesto Y nada Pues eso Que como no se ha manchado mucho Tal Yo creo que está con el calor Los dientes que ya se le ven Pero que está ahí molesta Y tal Y está haciendo otra vez Mucho calor Entonces le cuesta más Y estaba así como muy rabiosa Como que tenía sueño Ha hecho una fiesta Un poco rara esta tarde Pero bueno Ya está muy bien Y esperando con su vestidita Que nos vayamos a andar Y nada Pues eso Os quería enseñar esto Que la verdad Me gusta irme con la casa recogida Porque así solo es volver Ducharnos Y la cena Que además también me la suelo dejar hecha Así que nada Buenos días chicas De miércoles Me toca maquillarme en el coche Voy a poner el protector solar Antes de salir Porque Que mañana Que mañana llevo Esperad Espero Voy a ponerme este Que es el que tengo así Más clarito Todos los protectores solares Que me he comprado este año Parezco naranjín De hecho voy a mezclarlo con Porque he cogido muy poco Pero Claro al final Tengo que ponerme más Porque esto para mí es muy poco Entonces llevo este también Que es sin color Que perdí hasta el tapón Para ponerme por Los brazos Los hombros Y tal Y Me voy Que he quedado con Constant Con mi amiga Que además quiero hacerle un regalo Porque Siempre que nos vemos Me regala algo Entonces tengo mucha suerte Y es maravilloso Pero a la vez es como una pura En plan Jolín Sabéis Que yo siempre voy sin nada Y me da mucha rabia Entonces le he comprado Ella es Bueno Constant Fue mi profesora De maquillaje En el curso de modelos Que yo hice Allá por el prehistórico Entonces Pues Nada Le tengo muchísimo cariño La verdad que de ella He aprendido muchísimo Y ya por cosas de la vida Pues cada una Fuimos a lo nuestro Y aunque hemos coincidido Mucho después Por Porque en muchos trabajos Yo era la modelo Y ella era la maquilladora Luego en otros trabajos Ambas hemos sido Las modelos Y bueno Y es maravillosa La quiero un montón Y ella a mí Entonces pues nada Vamos Bueno y luego aparte Su nieta Tiene Dos meses más que Marian Creo Y es divina Total Quizás me quede así Y no me maquille más La verdad No sé qué haré Voy para la calle Ahora que ya me he puesto Por lo menos el protector Voy para la calle Voy a desayunar con ella Además Literal Porque me comería Vamos Una vaca Pero Pero ya Porque Bueno ahora os contaré Ayer me puse malísima De repente empezó Conforme íbamos caminando Juan y yo Empezó como a dolerme el cuerpo Y Y de esto que Que dije Juan es que no puedo Es que no podía ni andar más Fue terrible Pero bueno Me puse malísima Él me hizo un masaje Así como por todo el cuerpo Se me juntaron las migrañas El periodo En fin No sé Fatal Chicas Pues ya me he tomado el cafecito Con Constant Bueno son las 12 y 28 Me voy pitando a casa Porque si no Carmen no puede salir de mi casa Y tengo que meter unas facturas Con lo cual Mi plan es llegar Que Marian se duerma Mientras se toma el video Trabajar Y ya pues Potito Comer nosotros Y demás Y más que ya Vuelve Juan Con Maximito Que estoy deseando verlo Vámonos a casa Chicas acabo de llegar a casa Y está ya empezándome el dolor Le he dicho Acabo de llamar a mi suegro Porque Juan no me coge el teléfono Que por favor Me mande speedyfen No sé que me pasa Mirad Ahora de hecho Me está empezando a pinchar por aquí Aparte de todo el dolor Que llevo en el cuerpo Ya anoche varias veces Estuve a punto de escribirle a Constant Para no quedar Porque digo Sé que esto me va a pasar factura Pero claro Es que digo En casa no me puedo quedar Porque No puedo quedarme con Marian en casa Para Que la mujer pueda limpiar bien Digo Y a casa de mis suegros ¿Qué hago? Me voy para allá En fin Y tenía cosillas que hacer Y tal Al final En el centro comercial también Que tenía que comprar unas cosas Que me hacían falta para Marian Pero Sabía que me iba a pasar factura Estoy No sé que me pasa De verdad Me da mucha rabia No la habéis visto Pero acabo de tirar Media botella de agua Al suelo Ay Dios Mirad Con el trapo mismo Cuando una no está No está Voy a ver si Marian Se quiere terminar el vive Que estaban tomando Solo medio dormida Pero como ha terminado Carmen De limpiar arriba Y ha bajado abajo Pues claro La ve Y ya no hay más vive Se entretiene Quiero decir claro Que anoche ni me puse alarma Para hacer hoy deporte Porque vamos Era impensable Vamos a ver Marian ¿Seguimos o qué? Por cierto Estoy viendo Emily in Paris Me parece una Full de Estambul La serie O sea Creo que ya se van a pasar Que le quieren dar Bombo y platillo Y la están Cagando con perdón La están fastidiando Un montón Es que no me está gustando Nada 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 Vamos gordi Ven cariño Vamos Mira Se hizo ayer Juan Un par de salsa Ahora lo veis así de feo Porque de tenerlo en el frío Es como que el aceite se cuaja Pero Está buenísimo Y entonces Como no tenía patatillas Esto lo hago yo Con los típicos Grab Que lo que hago Es que lo troceo Los bonitos Que se quedan Bien triangulares Nos los comimos anoche Aparte es que lo hice Con muchas prisas Sabéis que estaba mala Pero esto se hace Con un grab De estos blanditos En microondas Os enseñaré Entonces estoy picoteando Mientras preparo la comida Hizo esta salsa Que es como vinagreta Y luego otra más Picantita Que nos la comimos Con las hamburguesas A ver si un día Os lo quiero enseñar Gracias por ver si un día Que nos la comimos Que nos la comimos Que nos la comimos Que nos la comimos Quiero ayudarte a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que ya os lo he contado Otras veces Pero ¿Sabéis lo que hago Para sacar fuerzas Ahora mismo Cuando no tengo Ya en la recta final del día? Bueno me he puesto Esta mascarilla Pero Siempre me tomo una Lo siento Es Mi ¿Cómo me veis? Guilty pleasure El placer ese Culpable del día Y Me pongo música Eso es lo que os iba a decir Que me pongo un ratito de música Mientras termino de cocinar Aunque ya sabéis Que me estoy dejando Las cenas hechas por la tarde Pero Vamos a ello Por cierto Nunca lo puedo grabar Porque aparte de que Es la intimidad De ellos Y me da cosa Grabo con el móvil O sea me pongo Grabo con el móvil Y me pongo la música En el móvil Pero muchas veces Viene Juan Viene Máximo Está por aquí Marian Entonces estamos cocinando juntos Como está la música De repente bailamos Y me encantaría compartir Esos momentos Pero como digo Esa intimidad Y luego aparte No sería real Porque si surge Sabéis Es como que Tendría que decir No Juan Espera que Quiero grabarlo Y no Y sería como que En plan ¿Qué? Pero bueno Nada Eso Que tengáis esos momentos Llevo una No se ve No sé ni lo que digo No se ve Y últimamente me pasa mucho No es porque Me ha dado un poquito de vino A veces quiero ir tan rápido Que no vocalizo Que tengo una manchita Aquí de la mascarilla Y es como que Intento ver A través de ella Y si hago Hago cosas raras Con los ojos El otro día Me pasó igual Con un padre del cole Que vino a dejarme unas cosas Y llevaba un manchurrón De leche Del biberón Y era como Hacía como que Así Para ver Como a través de la mancha Y digo Tiene que pensar Que soy idiota Buenos días chicas Son las 7 y cuarto Aquí estoy con mi café Voy a mandar Un correo Que tengo que mandar Muy rápidamente Antes de ponerme Hacer deporte Media bolita De movimientos Y tal Para descargar un poco Está Marian Abajo Berreando Pero ahora mismo Es cosa de su padre Si no yo No hago deporte Ni hago nada Vamos Titi Vamos a ver A la bici Marita Esperar a la abuela Vamos a ayudar A la abuela Cuando nos coloquemos Antes nos vamos A comer papas La coloco aquí fuera No la meto Chica Buenos días De miércoles No, de jueves No he dicho nada Porque me he levantado Corriendo Para irme A recoger a mi madre Para ir a desayunar Que teníamos pendiente Era un sitio Que habían abierto Bueno Tendrá ya a lo mejor Un tiempo Un sitio que queríamos Probar la verdad Se llama Confitería Luis Miguel En la alberca Que al lado Hay una tienda De animales Y Pepco De hecho he comprado Unas cosas en Pepco Ahora os enseñaré Bueno Una libreta Por 80 céntimos Unos Unos Vasos de plástico Que necesitaba Máximo uno Para el cole No sé por qué La verdad Supongo que para acuarelas Para el agua O algo Ni idea Y ya pues digo Mira Compré esto de plástico Que él tiene ya Unos muchos años De clave Y ya los cambio Entonces Os los voy a enseñar ¿Dónde está? Cuidado Que se pueden pillar los dedos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no A ver Os enseño Un momento Que os apoyo Mira Una libretita Que quería una Como os dije Pues Me apetece apuntar Lo siguiente En plan Como sueños Por cumplir Y todo eso Viajes que quiero hacer Y tal Entonces quiero como anotarlos Y poner un poco la meta Entonces Pues ir luego viendo Si realmente se cumple Y eso Entonces esta es la libretita La verdad que es preciosa Me ha costado 80 céntimos Bueno me lo ha regalado Todo mi madre La verdad Ten cuidado Que madre es de brutota Y luego como necesitaban Ya os decía Uno para máximo Pues es que costaban Un euro treinta Los cuatro Entonces los hemos cogido De este combo Aunque los había azules y verdes Porque así máximo Se queda el amarillo Y el gris Y marian El ira y el rosita Y los cubiertos a juego Igual Lleva mogollón Y uno treinta Así que Todos estos Que tengo de Ikea Que están ya Súper estropeados Van fuera La verdad Porque ya tanto Utilizar tanto tiempo Este plástico No me gusta Así que fuera O a lo mejor Los guardo en plan Para estas veces Que juegan con plastilina Corre Corre Machi O si ya estoy aquí Tú vete ¿Dónde te has hecho daño? La puerta Mi zona se habita Cuarito de la carita Eso lo corto yo ahora No te preocupes Por cierto Mirad lo que me ha pasado Los pantalones Ahora que por fin Me venían Que ni me subían Ni me cerraban Y ya de hecho Voy cómoda Porque hay veces Que me mato Que me siento Y se me clava todo Pero mirad Llegaba a casa Y me he dado cuenta De esto Chicas Aprovecho para despedir Este vídeo Mientras trabajo Un poquito Apagando fuegos Pero también Estoy estrenando La libreta No me podía resistir Tengo muchas Muchas cosas Que quiero anotar En fin El hacerlo Permite visualizarlo Para poder Organizarlo Económicamente Son sueños A corto Y largo plazo Claro En fin Que no No dejéis De soñar De bailar En la cocina De nosotros Ya veis Me paso el día Escondiéndome Dándoles sustos Pero que no dejéis También vuestro lado Infantil Bueno Como siempre Gracias por llegar A estar aquí Hasta aquí Perdón Besitos Y nos vemos En el próximo vídeo He de decir Que estoy grabando La voz en off El viernes A las 7 de la mañana Mientras estoy Cuadrando bancos En el trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!